Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre los mapas de la comunidad Bueno chicos, como podemos ver estamos aquí en los mapas del día, en los mapas de candidatos de Atraco En este caso vamos a jugar los mapas mientras vamos a ir hablando un poquito sobre este tema Vale, ya que hay muchísima gente, como ya os digo, bueno voy a enseñar también el código por aquí Ya que estoy en directo en Twitch, por cierto, que tenéis el link abajo en la descripción Y como ya os digo, quiero hablar un poquito sobre este tema ya que hay muchas personas que lo están hablando Y no todo el mundo está igual en este aspecto Ya sabéis de que hace poco Supercell quitó el hecho de que pudieras ganar Dario Guerrero Muchas gracias por unirte al Dietrichs Hace tiempo, bueno pues, quitó Supercell el hecho de que pudieras ganar copitas en los mapas de la comunidad Entonces muchísima gente a día de hoy se pregunta el por qué ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Supercell ha hecho esto? ¿Y por qué han quitado que puedas ganar copas en la comunidad? Pues a ver, os voy a explicar más o menos lo que ocurre A día de hoy si tú te metes en los candidatos del día de Atraco Hay mapas muy trolls y hay mapas que realmente son imposibles de jugar Entonces realmente lo han quitado por ese aspecto Yo, por ejemplo, aquí Yo, por ejemplo, ¿cómo voy al balón? Yo no le encuentro ningún sentido a esto, ¿vale? Ahora mismo Yo ahora mismo a esto no le encuentro ningún sentido ¿Por qué? ¿Cómo voy yo ahora al... En plan, explicarme, explicarme una cosa Porque yo ya de verdad que estoy flipando ¿Cómo hago yo para ir a la torre enemiga? Para golpearle Pero, pero, ¿por qué no le golpeáis? Si es esto de aquí Es increíble, ¿veis? Mirad esto Esto es un mapa troll ¿Vale? Para que me entendáis ¿Quién va a saber y quién se va a imaginar el mapa que va a ser? En el hecho de que tú no puedes saber qué mapa te vas a... Qué va a volver ponerte para jugar este mapa Entonces, por ejemplo Por una parte, Supercell quitó esto por esto Más que nada Eh... ¿Te das cuenta de que este mapa, por ejemplo ¿Cómo lo voto yo? Hay mucha gente que lo vota positivo Es un mapa troll y lo votan positivo Yo, sin embargo Yo, como muchísima gente a día de hoy No votan bien estos mapas ¿Por qué? Porque no nos convence a nadie Al fin y al cabo Eh... También hay un mapa aquí de caza estelar ahora mismo Que mirad el mapa como es Este mapa no se puede jugar realmente Es un mapa en el que igualmente, anteriormente Salió también Y ahora mismo acaba de salir de nuevo Es un mapa de caza estelar Que la gente, aun así, viendo que es un mapa troll Lo siguen votando ¿Por qué la gente hace esto? No lo sé La verdad es que no lo sé Por eso yo creo que Supercell ha quitado Que pueda ganar copas Porque a día de hoy Creo que Supercell ha dicho Bueno, supongo que la gente querrá Eh... Desde el punto de vista de la gente Ya que la gente ha votado los mapas troll La gente querrá unos mapas, pues, de risas A lo mejor para jugar con los amigos de Chile Tranquilamente Pero es que no vemos Que realmente aquí no se puede jugar No se puede jugar Simplemente puede echarte unas risas Al fin y al cabo Lo que va a pasar con estos mapas Os voy a hacer sincero Es que creo que Supercell No los va a eliminar Al fin y al cabo Seguramente lo metan Poneros una vez a la semana No sé si esto seguirá dentro del juego Permanentemente Como ya os digo Esto puede ir cambiando Pero probablemente Supercell lo que haga A lo mejor poneros Que para el siguiente mes lo quite Y hasta el otro mes No lo pongan de nuevo Ya que yo a día de hoy He de decir que estos mapas No los juego Si acaso los juego para los vídeos y tal Para que veáis Que siguen saliendo Incluso los mismos mapas Hay un mapa de supervivencia Que ya ha salido 20 veces Y aún así Sigue saliendo Hay un mapa de No me acuerdo de que modo era Y ahora mismo Pero que también Seguía saliendo Aún así Y la gente lo sigue votando Cosa que no entiendo Y no me cabe en la cabeza Por ejemplo Este mapa a día de hoy Chicos Lo que la gente ve aquí Es que No se sabe que mapa votar ¿Por qué? Eh El león Y la tala me puede Me nada Me destroza la cabeza fácilmente Así que Eh Nah Han saltado con la trampita de salto Me comen GG Nah Esto está muy complicado Ganar la partida La verdad El spike este me ha lanzado la última Me voy a ir por aquí Nada Eh Nos destrozan Es que Madre mía los mapas Tío Yo no sé que nombre tiene este mapa Pero es que yo no puedo jugar Por ejemplo este tipo de mapas Yo creo que aquí Vale Se llama Oh no el mapa Muy bien De señor pepino real Pues bro La manita abajo Pero literalmente Pero seguramente habrá más de uno Más de mil personas Que voten Que si le gusta el mapa ¿Por qué pasa esto? No lo sabemos No sé Yo creo que la gente lo hace O para trolear O cualquier cosa Porque ya sabéis que dentro de la comunidad Pues bueno Al fin y al cabo Echarte unas risitas Pues no viene nada mal De vez en cuando Pero lo que ya os digo Eh El hecho de que Un mapa a ti te guste Tío Ojo Pues sí Entiendo que lo voten La manita arriba Pero hay muchísima gente A día de hoy Que ¿Veis? Por ejemplo La manita abajo Ha puesto la manita baja Baja ¿Por qué? Porque la gente No para de hacer mapas troll A día de hoy hemos visto De que Los mapas buenos Nadie los vota Nadie Yo subí un mapa de caza estelar Hace poco Que era de Tentrix Y nadie lo votó Simplemente el 50% No sé cuánto porcentaje Supuestamente debería de llegar Pero me pareció Demasiado heavy Por cierto Se ha quedado el de este Y todo como bugeado O algo No lo sé Pero chicos Me pareció demasiado surrealista El hecho de que No voten En plan Un mapa que realmente Sí merece la pena Y otro mapa que No merece la pena Sí lo votan Simplemente por las rizas La verdad que hay cosas Que no me parecen muy Muy justas A día de hoy Pero ojo La gente lógicamente Puede votar lo que quiera Es libre para votar lo que quiera En estos mapas de la comunidad Yo no lo veo bien Así por así decirlo Para que me entendáis Vale Nada Yo creo que con esto Con el chicle Y eso me lo cargo Pero mirad por ejemplo Este mapa Es muy troll Pero es que al final Aunque haya ganado la partida No voy a votar el mapa positivo ¿Por qué? Porque es un mapa troll Es un mapa muy troll Y a mí no me termina de convencer Lógicamente A ti que estás viendo esto A lo mejor Sí te gusta el mapa Y yo entiendo Que tú lo votes O que te mole Porque es para echar Una risa con tu amigo Para echarte unas risas En el aspecto de que Pues estás jugando al mapita Te quieres divertir Tranquilamente Me parece perfecto A día de hoy Supercell tuvo que quitar Lógicamente Lo que viene siendo Lo de las copas Porque No No ¿Cómo explicarlo? No No lo veían Y es lógico Es lógico que no lo vean La verdad Yo tampoco vería eso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Al fin y al cabo Cualquier persona Lo hubiera hecho Vale Lo que voy a hacer es Vale Voy a meter por aquí A ver qué tal Cuidadito Cuidadito Nada Me meto con la curación Nada Me ha matado Pero bueno Mira el bull se ha metido El bull va a ser más daño que yo Entonces al fin y al cabo El bull va a ser bastante daño Y bastante extraquitos El problema que tenemos Es que hay un spike Ahí Bastante Gracioso Nada Esta caja Ojo Ojo esta caja Ojo esta caja Ojo Ojo esta caja Ojo Me he lanzado de mal Gratida Así que GG Bien jugado Vale Bastante bien esta partida Chicos La verdad Igualmente Pero es que el mapa No me termina de convencer Es un mapa troll No es un mapa Táctico Para poder jugar O llevar un brawler en específico Ya que este tipo de mapas Realmente yo creo que Los tipos de mapas troll Para ganar Tienes que tener más suerte Que otra cosa Al fin y al cabo Porque si tu estas jugando Tranquilamente Llevas un brawler Al ser troll el mapa Realmente no sabes Nada de lo que puede pasar Entonces a día de hoy Yo creo que por eso Estos mapas troll La gente lo vota Porque se quieren echar Unas risas Que yo lo comprendo A día de hoy Lo comprendo bastante bien Pero Yo que se Yo no voto estos mapas Porque no me convencen La verdad Aunque gane Aunque gane No voy a votar yo esto La verdad Vale Vale Venga Venga Si si No lo he hecho mal Gigi Lo he hecho muy mal Hay que decirlo Pero bueno Gigi chicos Bien jugado Buena partida Voy a dejar chicos Por aquí el video Igualmente manita abajo De nuevo Porque ya os digo Estos mapas no me gustan A mi no me gustan No se si Tu por ejemplo Que estas viendo este video Te gusta Si te gusta Pues perfecto Pues bota el mapa Si ha aparecido tu mapa Si estas viendo este video Y ha aparecido tu mapa Tio lo siento Pero es que a mi Los mapas troll No lo llevo muy bien Yo por ejemplo Acabo de hacer un mapa He hecho un mapa de atraco El cual no es troll Realmente es un mapa Más táctico que otra cosa Pero bueno chicos Como ya os digo Para gustos Hay muchísima gente Que le puede gustar una cosa Hay gente que le puede gustar otra cosa Así que nada chicos Voy a dejar por aquí El video Y to veis aquí El y dislike ¿Por qué? Porque no lo ve No lo ve Es que es lógico Nadie ve este tipo de mapas Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el video Recuerda haber dejado un buen like Y haber compartido el video Con todos vuestros amigos Que os agradece bastante Y nos vemos en el próximo video De Brawl Stars Adiós ¡Gracias!